Te confieso que soñé y que también te amé Que de día y de noche te besará Alfredo López, la voz de Puebla Te confieso que soñé y que también te amé Que de día y de noche te besará En la luna te alcancé, que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé, yo te soñé Te soñé Guerreros musical de Jonathan Guerrero Te confieso que lloré cuando me desperté Y tu olor de miedo a nadie entre mis manos Que la luna te alcancé, que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé Te soñé Te soñé Te soñé ¿Qué es lo que leグra el amor a través de tu piel Te soñé 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 Gracias por ver el video.